En TGW no solo queremos dibujarte una sonrisa, sino también plasmar carcajadas en tu rostro. Porque el telón de nuestro escenario se abre para presentarte invitados. ¡Súper, mega, hiper, colosales que dan risa en TGW! TGW, un espacio dedicado a quienes hacen teatro, redes sociales y escenarios improvisados en TGW. Búscanos en nuestros perfiles en redes sociales como Radio TGW o en el 107.3 o 107.5 FM. TGW, la voz del ingenio y el humor chapín. Y recuerda que este sábado 24 de febrero estará con nosotros el actor y comediante Héctor El Chino Chang. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles desde esta cabina de cristal de TGW, la voz de Guatemala. Hoy en un nuevo encuentro con el humor, con la risa, con la comedia. Señoras y señores, bienvenidos a una edición más de TGW, un espacio donde vamos a entrevistar a personajes, a artistas, a comunicadores, creadores de contenido, payasos, de toda la gente que se dedica al arte y a hacer reír a los guatemaltecos. Así que hoy tenemos una visita súper especial. Nada menos y nada más que tenemos al maestro de maestros. Sí, porque daba clases en la U. Señoras y señores, tenemos a Héctor Chang, más conocido como el Chino Chang. Bueno, bienvenido mi amigo, qué gustazo tenerte vos con nosotros. Muchas gracias, Chicote, por la invitación y muchas gracias. Pues aquí, asistiendo a este llamado, yo ya estuve practicando TGW. La voz sexy. Vos, qué bueno verte, mira, se te ve muy bien, se te ve contento. ¿Qué es lo que entraste a la ayahuasca? Qué brebaje estás utilizando, porque a tus 60 años te mirás bien, boys. Imagínate. Y eso que 60 le digo a la gente. Ya le quité. Bueno, el Chino Chang con nosotros, muy conocido por hacer teatro, hacer obras infantiles, monólogos, estás haciendo stand-up. Pero nos gustaría conocer, vámonos en el tiempo, al Chinito Chang, qué onda, qué onda, que cuando estabas pequeño, ¿te interesaba este asunto del teatro o no era este tu rollo? ¿Qué querías hacer? Mira, pues si vamos a ir atrás en la historia de Joaquín, pues yo un día fui a una fiesta con mi papá y regresé en mi mamá. Ah, no, no era así la roya. ¿Algo así? Mi mamá, mira la entrevista. No tan atrás en el tiempo. Ah, no, no tan atrás. Ya, ya, ya. Un poquito cuando ya tenías algo de conciencia. Pues mira, sí, fue, bueno, la historia mía con el teatro, yo recuerdo tenía ocho años, ya casi nueve, y en las famosas temporadas escolares del colegio nos llevaron a ver una obra, al Teatro Abril, y me encantó. Yo estando ahí sentado, recuerdo que estaba como en la décima fila abajo, estaba bien cerca del escenario, y me gustó mucho, y de verdad no se me olvida ese momento en el que dije, yo un día voy a estar ahí, yo un día voy a estar ahí en ese escenario, o en un escenario, y ahí nació. Y al fin lograste que te dieron chance de mantenimiento. Ah, vale, empecé barriendo, trapeando. Alara, pero entonces desde muy pequeño te interesó este arte, pero no eras muy ávido con el asunto de pararte frente a un público. Ah, pues la verdad es que bien si lo traía, fíjate. Sí, ya. ¿A qué te voy a mentir si lo traía desde pequeño? No, no, claro, la primera vez que hice una obra fue a mis 10 años, en el colegio también, se montó una, para, ¿cómo se llama eso? Se hacían festivales de teatro todavía, concursos a nivel escolar, y montamos una obra, me recuerdo yo, bueno, en ese tiempo yo no sabía, pero tiempo después me doy cuenta que era una adaptación que hizo mi maestro, el del colegio. Era una como adaptación de la creada, bien creada. Entonces, esa fue mi primera obra, nos fue muy bien, gracias a Dios. La segunda, bueno, esa vez ya nos logramos concursar, pero lo terminamos presentando para el Día de la Madre, creo yo. A los 13 años, otra vez en el colegio, para un festival, esa sí la logramos presentar. Mi maestro de matemáticas se convocó, pero yo no quise, me recuerdo, pero me quedaba viendo los ensayos, y al que le habían dado un papel que era el más jocoso, o no jocoso, llamémoslo el más llamativo. El guión decía que era alegre. Era alegre. Y viene y me enojaba, porque no le salía, porque no lo hacía, iba de repetir, hasta que un día me cansé. Y le dije, a la gran diable, le dije yo, shoot. Bueno, en este tiempo vos decías, a la gran diable. Ah, sí, por supuesto. A la gran puchita, decías. Sí, recorcha. Recorcha. Y me metí, y de por sí o no muy le caía bien al maestro de mate. Pero le dije, a la gran diable, no puedes hacer este papá, papá, papá. Y aun que yo le caía mal al maestro, mis compañeros ya le dijo, ¿quieres estar? Dale, pues, dime que... Ganamos el primer lugar junto con otro. Nos dieron un empate de primer lugar, porque fue muy buena. Y a partir de ahí, al siguiente año, otra vez en un colegio lo hice, pero ahí llegó una persona que me vio y me... Me refirió con alguien que hacía shows. O sea, teatro show para niños. Me llamaron. Para ese momento yo tenía como 16 años. Ese niño me gusta, amigo. Pero no hablemos como... Más las interpretaciones. El catálogo, pasé al catálogo. Pero mira, entonces esto... ¿Cómo se llamaban los colegios, institutos donde estuviste? Ah, por ejemplo, estuve el de la primera que te conté, de lo del maestro de mate, que yo no había querido participar. Al final sí. Estudiaba en el colegio mixto Belén, de que quedaba por la Florida, zona 19. Ah, sí, porque se hubiera dicho solo Belén. Sí, cabal, al dicioteta señorita. Sí, uno piensa babosada. Sí, sí, sí. Van a decir, pues, chica, y el actor logró operarse. Pero mire qué buena cirugía la que hiciera. Acá con manzanas. Ganan bien los artistas. Ah, sí, se las echan buenas. Fíjate que de ahí, el otro donde llegó la persona que me recomendó con el productor, se llama el colegio de Estadamérica Latina. Yo estudié en el América Latina. Y me refirió con el finado Eric Lavagnino. Él trabajaba teatro show. Y fui al primer ensayo. Los parlamentos del show me los aprendí como en 10 minutos. Ah, es que la calidad ya se trae. No, lo que pasa es que era uno de los patrulleros de los Power Rangers. Yo lo hacía de árbol. Con la máscara, compañero, y me tenía que dejarse matar por los Power Rangers. Este fue mi primer papel, recuerdo yo. Tenía 16 años. Ahí empecé a hacer yo le damos mis primeros tanes, de los 16 a los 19 años. Luego, pues, por azares del destino, conozco a Ángelo Medina. ¡Uh, maestro! O sea, mirá que en él es donde fui a empezar a ver. No sé si vos te le pusiste en el camino o él se te puso en el camino vos. ¿Cómo adivinar eso? Pues sí, ¿cómo proponerlo? Pero en ese tiempo yo también, pues, he sido siempre, he tenido la tendencia a ser comerciante, a vender. Entonces yo empecé a vender teatro estudiantil. Entonces yo iba a cambiar. Pero en aquel tiempo. O sea, ahora no es que te sentás y en las redes mandas tu hojita y todo. No, era de caminar, de irte a meter a las colonias, ir a tocar a los institutos, escuelas. En mi tiempo le decían bizneros. Sí, era biznero. Sí, sí, sí. ¿Te gustaba la plata? La plata, exacto. Entonces yo empecé vendiendo teatro. Entonces empecé a conocer gente del medio, más que como actor, como vendedor. Siempre decía, cuando tengo una oportunidad. Tengo un colazo. Sí, todavía me recuerdo que le dije yo a alguien, a alguien del teatro hace años, en ese tiempo. Le dije, cuando tengas una oportunidad. Y me volteé y me dijo, vos seguí vendiéndome. En teatro sos bueno para venderte. Sí, caballo. Y así como, pero no me di por vencido. No me di por vencido. El papel de vendedor te sale genial. Genial. Y de ahí me recuerdo que Ángelo me jaló para una hora. Me jaló Ángelo Medina. O sea, Ángelo Medina. Y yo, puchica, otra vez con máscara, papel de negro. Negro, de teatro negro. El que mueve las cosas para hacer los efectos especiales. Pero ahí le di. De tramoyista. Casi tramoyista. Casi tramoyista. Pero no le hice el feo. O sea, yo le entré, me recuerdo. Ahí empecé a compartir. Ahí conocí a Marlene Mancía. Estuve con Luis Carlos Pineda, Daner y Uriel. Sí, andabas con, codeándote con grandes. Con grandes del medio. Y seguía vendiendo. Entonces yo vendía. O sea, no me miraba a nadie. Pero al final de la función, quien más se va a plata era yo. Ganaba mi función y ganaba mi comisión. Aunque los otros no ganaran. En el antiguo Teatro Reforma, me recuerdo. Cabal estaba a punto de cerrar el Teatro Reforma. Estaba de director en ese tiempo Luis Garistú. Luis García Stups. Más conocido como Luis Garistú. Estando ahí, conocí a Luis Garistú. Platicamos. Y él iba a hacer un remontaje de una obra para adultos. Que era Soy de esa capa. Era la segunda vez que la ponía. Con Rolando Cordón, Eduardo Bagú. Clarán, Luis Estrada. Julio César Serrano. Mirá, sí, sí. Estaba Reyes Pérez. Entonces, yo siempre. Cuando tengas un papelito. Dame un chancecito. Y me recuerdo que yo no sé si se apiadó de mí, dijo aquel. Pobrecito. O no tenía a nadie. Pero la cosa es que. Mira, pues ahí te vamos a dar un papel. Mira, llamé. Como dijo Vicente Fernández, conmigo es por amor o por cansancio. Caballo. Una de dos. Una de dos. Yo estaba cansado que le pidieron. Y total, ¿qué me dio? Tenía dos escenas de tres minutos más o menos. Cinco era máximo la de la segunda escena. Y en aquel tiempo todavía se hacían efectos de sonido. Manuales. A un lado manual. Entonces, por ahí me recuerdo que había una llamada telefónica. Y Luis todavía usaba Startup. Porque era de lo mejor. Ah, sí. Startup. Entonces, yo me recuerdo que había una parte donde tenía que ir. Y hacía sonar el Startup. Porque se podía hacer sonar sin llamar. Y para la llamada. Golpe de puerta. Entonces, todavía supe lo que fue hacer un poco de efectos. De efectos especiales. Especiales manuales. En el momento. Y entonces, hacía mis dos escenitas. Y los efectos de sonido. Ahí ya tomo yo en cuenta como que ya. Ya me estaba graduando. Sí, ahora ya sé. Ya, Rolandito Cordón. Si miras esto, yo le tengo mucho, mucho cariño a Rolando. Él me enseñó mucho. Me dio muchos consejos. Ah, sí. Sí, sí, sí. Me enseñó. Me dijo, por ejemplo, a la llegada temprano. Sí. La concentración, el de que si vos miras un palillo de dientes tirado detrás del escenario, ahí lo dejas. Ahí lo dejas, sí. O encima de una, de la maderita de los bastidores. Ahí lo dejas. Puede que sea alguien que lo va a necesitar en un momento dado. Y él sabe por qué lo dejó ahí. Y sabe por qué lo dejó ahí. Y no te metes. Al contrario. Si miras a alguien que está sufriendo por un cambio y puedes ayudarlo, lo ayudas. Pero de ahí no tocas nada. Miras una prenda tirada. Exactamente. Ahí se deja. Él era todavía de los últimos actores que llevaba tres horas antes al teatro. Buenísimo su preparación y todo. También con Eduardo Bagur me dieron consejos. Y aprendí. Aprendí mucho con ellos. Aprendí mucho con ellos. Maspero, ¿estamos hablando de qué años? Más o menos que todavía está en la reforma. O como diría en mi aldea, back in 1999. Sí, pues cabal, por esa cuadra, así a la vuelta. Yo sé cuando hablás de ese tipo. Y vos no eras de ese mi pueblo. Yo sé, yo soy del otro. Del otro extremo. Yo vuelvo al suroriente. Todavía con decirte, esa fue la última temporada que se hizo en el Teatro Reforma. Viste que no estás tan joven, sí. Sí, no, 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 pero tenía 19 años, pues te estoy hablando que tenía 19 años. Y el Teatro Reforma, yo todavía era del tiempo que podías tomar bus a las 11, 11 y media de la noche. Todavía pasaban en la Bolívar. Me recuerdo que alguien me encaminaba. ¿Y vivías dónde? Yo vivía por la San Juan, al final de la San Juan. Todavía me daba alguien ride a la San Juan y ahí tomaba un ruletero, que muchas veces fue Luis Garistú. Y nada que ver ahora con la Zona 15 y todo eso donde vivís ahora. Sí. Nada por Cayala, algo así, ¿no? Sí, 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 por favor. A la vuelta. Sí, pues. Es muy diferente el sistema. Sí, sí. Yo soy cayalense. Cayaleño. Bueno, pero mira qué interesante ese dato. Información que mucha gente no conoce de la vida de Héctor Chang. Y aquí surge algo muy interesante. Vos le encontraste el sabor, al principio económico, a algo que te gustaba. Pero ya después se fue lo económico y quedó solo el amor al arte. Sí, porque eso tiene sus altibajos, ¿verdad? Ah, por supuesto. Uf, por supuesto. Te estaba comentando antes de iniciar la temporada que me recuerdo que como tres años me dediqué solo a teatro. No hice nada más solo a teatro. Solo de actor. O sea, ya no de vendedor. O sea, actor. O sea, perdónen, pero eso de actor. La estrella, la estrella. Así me decía Rondo, estrella matutina. Cuando quieran, me llaman. O sea, que no sé, mira, no diría. No sé, mira. Estrella matutina. Y así era temporada escolar y fin de semana. El problema que en el mes de Semana Santa casi nadie de los colegios quiere llevar a los muchachos porque están en marzo, abril. Están en su día de piscina. El splash day que le dicen. En mi aldea. Splash day. Ajá. Es así conocen de mi pueblo. Entonces están en esas actividades y van 15 días y 15 días ya no. Entonces ese mes, duro, duro. Pues esos tres años así que no podía salir. Cuando todo el mundo andaba paseando. Entonces cuando me preguntaban, mira, ¿y qué vas a hacer para semana? Ay, yo no salgo. Sí, yo no salgo. Es el clásico pretexto del artista, ¿verdad? Es que me la paso trabajando todo el año en Semana Santa. No me gusta salir. Sí, ciencias amontones. Mucha gente. Todo se pone caro. No, y andar cuidando patojos. No, no sales. Ya no era porque no tenés plata. Vos, pero ese teatro infantil, hoy por hoy, yo el desconozco. Te soy honesto, yo me dedico a este rollo de la comedia y todo, pero desconozco cómo está ese mercado. ¿Qué tanto ahora se hace y ya no se hace? Mira, honestamente yo sé que sí lo hacen. ¿Qué tanto impacto tiene ahora? Fíjate que ahora sí ya no sé, porque yo inclusive después de ahí, o sea, en ese ínterim, yo trabajaba también con Eric Labagnino, que en paz descanse, pues y lamentablemente él en ese año muere. Entonces, al siguiente año y con el grupo y no teníamos qué hacer y como siempre he sido bien aventado. Entonces dije, ay, ¿por qué no producimos? Hagamos algo. Hagamos algo. Una obra y... Aunque sea el cascanueces en verano, dijiste. Qué fregado, algo sale. Aunque sea Tarzán enseñando las costillas antes de que hiciera ejercicio. Le decimos que era antes de que... Pongámosle el soldado de Semana Santa y quitémosle el cascanueces. Y dígate que... Pues empecé a producir, me endeudé, me endeudé y empecé a producir teatro para niños en tipo show. De ahí me... Pero a mí me llamaba más la atención hacerlo más teatro, show. Y así lo hice. Pasé 10 años produciendo teatro escolar. Pero en ese tiempo sí te puedo decir. O sea, sí había mercado. La gente era muy agradecida. Trabajar para niños es maravilloso. Mucha gente cree que es fácil, pero no es fácil. Un paréntesis. Aclarame esa parte de... Una cosa es teatro infantil, otra cosa es show. ¿Cómo es la cosa? Lo que sucede es que, mira, ves. Acuérdate que en el teatro, pues, para que una obra se llame obra, pues, tiene que llevar los 13 signos del teatro. Los 13 signos del teatro. Solo el hecho que estés dentro del teatro, en el aforo, con las luces, quitas eso y ya no es... Ya no es un teatro teatro. Ya no lo puedes considerar como una obra de teatro. Aunque también está el teatro tipo arena y otros detalles. Pero esto era más show. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, detalles como cuando estás fuera del teatro, perdés la magia de la luz. Cuando te digo magia, es que a veces un atuendo, que cuando vos lo miras de frente con luz blanca normal, se mira súper sencillo. Pero con las luces del teatro y todo, se mira maravilloso. Entonces, en el show, sí tenías que usar telas brillosas, telas de fantasía. Porque vas a estar a un metro sin aforos, sin oscuridad en la sala y con las luces, el juego de luces. Entonces, sí perdías. Entonces, había que o hay que ser honesto y decir, eso no es una obra de teatro. Pasa a ser show. Aunque tengas mucha base fundamental de teatro, tengas actores, tengas libreto, tengas maquillaje, vestuario. Pero una vez falta en ciertos signos del teatro, no es teatro como tal. Exacto. Entonces, además también no solo lo trabajaba para colegios. Había empresas que contrataban para convivios. Que hace, bueno, todavía hay unas cuantas empresas que lo hacen, que hacen convivo familiar. Entonces, le presentaban un show. Entonces, en una tarima. A veces no era ni escenario. Tarima, arriba. Bueno, pues es interesante vos. Y es que hoy, yo no sé, no sé qué tanto la tecnología también se ha involucrado en debilitar ese interés por el teatro. Lo que pasa es que el teatro infantil creo que llevaba mensaje de, por ejemplo, habían temas como muy familiares, temas sobre el abuso, temas sobre la violencia, la drogadicción, bla, bla, bla. Que trataban de llevar ese mensaje a la infancia. Pero hoy, como que la misma tecnología se ha encargado de hacer ese trabajo. Ya no es tan necesario, pienso yo, que a veces la mentalidad de algunos, de decir, no, pues es que vamos a poner, mejor pongámosle una película que trate sobre el tema. Mira, bueno, dos cosas. No sé, yo espero, tu opinión es importante. Antes sí, o sea, sí, de por sí mis obras diagonal show. Pues sí, hay que ver, porque te digo, me esforcé muchas veces, lo logré hacer en teatro y cambiábamos y presentábamos la obra en teatro. Me recuerdo que todavía le renté el teatro a Jorge Ramírez cuando estuvo en el Teatro de las Américas. Entonces, inclusive estuve en el Teatro de Abril. Ah, buenísimo, qué bien. Entonces, pero a tu pregunta. La cuestión es que sí, siempre, yo sí traté muchas veces de dejar un mensaje. Siempre para los niños que quisieran caso, o que el amor al estudio. Porque me recuerdo que escribí una obra que era de, que esa sí fue muy original mía. Porque por lo general uno lo que hace son adaptaciones de películas, porque para la, para el escolar que va desde preprimaria, son chiquitillos para cuarto primaria. Por lo general son adaptaciones de las películas que sacan las grandes producciones. Porque es más fácil de asimilar. Pero me recuerdo que, ¿sabes? Yo quería hacer algo diferente, escribí un texto, pero metía a los personajes de una película. Más no con el, con la trama de la película. Entonces, la idea era que al niño no le gustaba estudiar. Entonces, no le gustaba levantarse para ir a estudiar. Entonces, sí, se dejaba mensajes. Cuando trabajé también con Ángelo, una temporada para nivel medio, que hablaba cabal de esto, drogadicción, y hasta dónde podía llevar a una persona. Que él cuenta, el chico, el protagonista está contando su historia, que se ve. Y él está arriba, y lo que se ambientaliza es una, la prisión. Él está en su celda. Y empieza a ver desde que él, bueno, se cuenta la historia de que los papás. ¿Y quién era el drogadicto? Era Luis Alay. Luis Alay, saludos. Es que al mí me hubo un papel protagónico que tuviera. No, era Luis Alay, me recuerdo. Luis Alay, estábamos bien jóvenes en ese tema, me recuerdo. Y yo hacía como tres papeles. Al principio era su papá joven, de joven, antes de que él naciera. Después era su amigo con pinche del rollo. Pues sí se dejaba, pero era, a mí me encanta, porque ese ángelo, buenísimo para dirigir. No es que le esté sobándola. Sí, es sobáleva. Pero muy bueno, y era tan cruda, tan cruda la forma de presentar ciertas cosas, que los patojos quedaban callados, hiperimpactados. Terminaba la obra y, mira, para que un adolescente aquí en Guatemala, en el teatro, solo se enciendan las luces de final de la obra y está de pie aplaudiendo. Es una cosa bastante difícil. Es porque le impactó. Le pegaba, sí. Entonces sí se puede. Ahora te soy honesto con lo de la pregunta de la... Mira, todo es relativo, porque si el catedrático le da la importancia, si no ha olvidado o si no es su haber, no está en su haber, pero investiga y sabe que nunca va a ser lo mismo. Es como verte a vos haciendo tu show por un teléfono o una pantalla a verte en vivo. O sea, yo mil veces voy a ver, voy a preferir verte en la pantalla, porque es que es que la pantalla te hace favor. Sí, hombre. Y es de donde dice la mara. Ah, la gran tipo foto de restaurante de hamburguesas. Qué buena foto. No, no, va a ser en vivo. Va a ser en vivo verte de cerca, verte de tu facción. Es diferente. La experiencia es totalmente diferente. Pues el teatro, mira, no es porque yo sea artista, pero todo ser humano que no experimenta algún tipo de arte en su vida tiene un vacío. ¿A qué vino este mundo? Sí, hay algo que eso te ayuda, te ayuda a evolucionar, te ayuda a asimilar. A ser mejor ser humano. Exacto. Bueno, pues qué interesante. Bueno, señoras y señores, estamos acá. Nada menos y nada más que con el Chino Chang en este, su programa TGGW. Bueno, la casa del humor. Así que ya regresamos. Quédense con nosotros. Bueno, continuamos en este programa TGGW. Un espacio para los artistas. Hoy tenemos nada menos y nada más que al Chino Chang. Bueno, pues contándonos ahí sus anécdotas de aquellos tiempos, mijo, cuando... Prácticamente, ¿qué? ¿Cuánto tiempo de estar en el ámbito artístico? 24 años ya. Padre bendito, si ya estás viejo. Pero vamos a algo muy interesante. El pelo me sale, yo me lo quito. El colágeno, el colágeno. El caldo de pata, ¿cómo ayuda? Fíjate vos que hablábamos sobre esa parte del teatro, pero bueno, de unos años para acá, el Chino Chang saltó a la palestra con el stand-up, con el ambiente del comediante como tal. ¿Cómo surge esto? Me imagino que una cosa te llevó a la otra, ¿o cómo fue? Sí, pero lo que me llevó a esa parte, fíjate que fue que seguía vendiendo. Y dale. Ahí está la plata, en el comercio. Ahí está. En el comercio. En las ventas. Pues yo tenía contactos con empresas porque vendía mis shows, pero a veces también pedían para adultos, o sea, para... Sí, claro. Cuando uno dice adultos en Guatemala, no sé por qué se les ocurre el 3X y que va tan, 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 tan. Pero no, o sea, para todo público, pues para el público en general. Es que comprende, comprende, miranos. ¿Qué puedes pensar en nosotros? Entonces yo empecé a vender, ofrecía, entonces empecé a hablar con comediantes que te estoy diciendo que para mí son la primer cama en Guatemala que empezaron a hacer humor así, tipo stand-up. Entonces antes de... Ahora es muy común. Ahora es más... Todo el mundo sabe, pues. Sí, porque ¿quién hacía stand-up en ese tiempo? Fíjate que el que... De los primeros que yo conozco, por ejemplo, está Jorge Ramírez, que él hacía un show, casi siempre hacía con Mónica Sarmientos, ¿verdad? Dos de los grandes de Guate. Sí. Pero a veces él sí hacía solito partes. A veces hacía un show de que mitara con ella y después solo él. Solo para aperturar y ya se quedaba solito. Pero a veces también solito él. O sea, él fue de los primeros, Jairón, Jastaliero. Entre otros, el Cubarriola. Sí, reyes feos que empezaron a surgir. Reyes feos que empezaron a meterse, a sacarle provecho. Raja. Raja, esa era la palabra, sacarle raja a ese humor. Entonces yo los empecé a... Hablé con Jorge, hablé con Jairón y empecé a venderlos. Pero yo iba. Entonces yo miraba. Porque siempre me ha gustado cuidar la calidad y todo. Y ahora la cara ante la empresa y todo. Y empecé a verlos y me empezó a llamar la atención. Entonces luego recuerdo que para hacértelo rapidito, eso fue como en 2005, 2006, el 2007, empecé yo a hacer mi primer tan. Empecé a crear un monologuito ahí. Y me recuerdo que el día que hice la prueba fue con un grupo de amigos, un 31 de diciembre. Que vos sí, porque como a todos, nosotros somos como los doctores. Claro. Vos decís, o sea, el doctor dice, ¿a qué te dedicas, doctor? Ah, fíjate que tengo mi dolorcito aquí, no sé si... Ratos que me estoy tomando una pastilla que yo siento que no me está haciendo efecto. Ajá, será que me puedes dar un consejo. Cuando vos decís, soy actor, ajá, contate un chiste. Sos comediante, sí. Solo porque ya soy actor de teatro. Ah, hacete un chiste, hacete algo ahí, pues... Sí, ahí es donde funciona la analogía del... ¿Cómo se llama? El ginecólogo, ¿verdad vos? Sí, exacto. Somos como ginecólogos. Para las que no saben, por favor, ponga atención. Cuando, para los amigos que son comediantes, cuando en una reunión familiar te digan, vos contate un chiste. O mirá, échate un tuchocito. Así le dicen, cabal. Chate una, tu ratinita ahí vos, Simón. Simón, por la nena, mira, es que la nena está cumplida, ella quería verte. Entonces, díganle ustedes lo siguiente. Eso es como cuando en la familia hay un ginecólogo, ¿verdad? Ustedes no le van a decir, mira, ¿será que nos puedes revisar aquí? Sí. No, primero, eso se paga. Segundo, se hace en un lugar privado. Entonces, algo así más o menos. No, y la verdad es que sí somos como los ginecólogos también. Sí. O sea, nosotros trabajamos donde otros se divierten. Exactamente. Vamos a dar tiempo para que lo analice. Preguntas en los comentarios. ¿Qué es ahí? Está el libro de la Diaco. Pues fíjate que hice mi primer, cabal, yo tenía como unos 25 a 30 minutos. Y cabal, pues chino, porque toda la vida me han dicho chino por mi apellido. Chino, y empecé, dije, empecé a probarla. Yo pensé que te decían chino por lo rubio. Por tu descendencia neozelandesa. Por los ojos verdes de mi esposa. Es por el apellido, aclaramos, es por el apellido. Entonces, ¿cómo va a ver? Total, que hice como oro y cuarto, y aquellos van a matarse la risa y felices. Hasta dejaron de beber y esos mis cuates eran de ponerse bien a papalina todos los fines de año. Y ahí hice la prueba y agarré confianza. Y ahí empecé a ofrecer, entre las opciones, ya me ofrecía yo mismo. Sí, me salieron mis eventos. Mire, tengo este abanico, pero la carta de presentación es este. Y empecé a probar, empecé a probar. Y desde el 2007, pues, empecé a hacer stand-up comedias, a hacer shows de monólogos. Increíblemente, en ese tiempo se cobraba más que ahora. Claro. Y es que se ha incrementado también la cantidad de compañeros que se han dedicado a este ambiente. La oferta. La oferta. Entonces, pero, ponente, sí se cobraba bien. Yo me recuerdo todavía que las primeras que me invitaron, me invitaron a una despedida soltera. Y la señora, cuando le dice, no se me olvida, fue a una casa en San Cristóbal. Y yo llegué temprano, porque eso sí, gracias a Rolando Cordón, de otras cosas, yo llegaba puntual. Una hora antes mínimo, anojalado a la hora. Entonces, vengo y me, y estaba ahí y me dijo, vaya, para que no lo mire, que no lo mire. Y me pusieron en una, creo que era como la, no sé si era un, como estudio. Y un inodoro que lo improvisaron para estudio de grabación. Estaba ahí esperando, pero yo escuchaba donde estaba la reunión. Dijo, les tengo una sorpresa, un show. Y todas empezaron a decir que iba a haber stripper y que no sé qué. Y yo así, mira, y nunca empezaba, porque temprano ahí me recuerdo. Y vos dijiste el calzoncillo que traigo está roto. ¿Qué hago? Ese tiempo era más flaco que es americano. Y decía yo, ¿para qué me metí a esa babosa? Mira, pasé como 40 minutos ahí. Yo, ala, ¿por qué me metí a esta babosa? Yo, ¿qué hago aquí? Y si no les gusta. Sí, pues, empiezan los complejos del artista. Gracias a Dios salí. Y me recuerdo que dije, bueno, dije, oíme. Agarré y dije, aquí era donde quería un stripper. Y empezaron, uuuh. Pues se chingaron porque yo soy comediante. Y la que no le guste. Y mirá, se mataron de la risa y ahí arranqué. Me fue bien. Qué bueno. Así, gracias. Te la salvaste. Es duro. Uno atraviesa pequeños momentos en la vida. Vamos a picar piedra. Claro, pero ahora estás ya presentándote con, tenés ahí tus varios monólogos. Hemos visto ahí tu trayectoria. Pero, ¿estás ahorita presentándote en algún lugar, algo fijo por el momento? Fíjate que, pues, de varios años para acá yo trabajo con Comediantes Chapines. ¿Verdad? O sea, entonces, desde la pandemia, que todo se equilibró, todo perdió mucho rumbo, pues, no tenemos espacio fijo. Sí nos estamos presentando, pero estamos como, llamémoslo rotativo. Entonces, ya no es de todos los fines de semana como antes. Pero si nos estamos presentando, pueden seguir las redes, si se puede, ¿no? Sí, claro. Dale de una vez teléfono y todo, donde te pueden contactar, porque esa es la idea. Y veas a ver, ¿no? Sí. La de Puebla. Bueno, sí, sí, sí puedo mostrar el teléfono y todo. Sí, sí, todo. No, pero ¿cómo te localizan en redes sociales? Fíjate de que, entonces, estamos con, yo en realidad casi no, no publico, no posteo, porque como sí, de unos años para acá, sí me dediqué a hacer algo aparte de teatro. Claro. Entonces, sí me absorbe bastante tiempo. Yo trabajo con mi productora. Y yo en las redes estoy como en Torchán. Sí. Y sí, sí, sí. Ahora sí ya se ha hecho. Ahora ya hago stripper, porque ahora da risa. O sea, es de que me quito la camisa, se ha rizado. Aquel tipo daba pena. Vamos, daba risa. Oye, tenés grasita. Ay, sí, ay, mi amor. Ah, bueno, aquel de ti. Ya estoy copa de la nusa gelatina, aquel ancestral, ¿te acordás? Que se quedaba moviendo en la... Ay, no, en la mar así. La gelatina. Ojalá y no estén desayunando cuando miren la entrevista. No, no, va a ser de noche. Entonces, pero sí, posteo en redes. Yo estoy en Facebook como Héctor Chang. Pero la mayoría de los eventos se postean en comediantes chapines, ¿verdad? Si estamos en... No nada, trabajo ahora junto con Macario Cacastle, ¿verdad? Lorena Tunque, la productora. Con la productora, sí, cabal. Con pesos pesados, ¿verdad? Con pesos pesados, sí. Que también Lucía Mercedes. Ah, que está surgiendo ahí la Lucía. Sí, muy buena, muy buena. La colocha. La colocha. La colocha. Inclusive acabamos de estar ahorita para el Día del Cariño. Acabá Lucía Mercedes fue de la host, como dicen en el día. De ahí, anfitriona le llaman aquí. Anfitriona, sí, así vulgarmente. Aquí en la capital. La anfitriona, estuvo su servidor Héctor Chang, Macario Cacastle. Un show que se llama Los Chavos Rucos. Muy bueno. Buenísimo. Un show musical, comedia musical, cómico musical. Entonces, pueden estar en... Pueden ver en Comediantes Chapines. Ahí te encuentro. Yo también lo subo a mis redes como Héctor Chang, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. ¿Cuál sería, digamos, ya desde tu punto de vista como artista y para ir concluyendo con esta fabulosa entrevista, ¿cuál sería como ese mensaje hacia la patojada? ¿Por qué anda ahorita un séquito ahí de un grupo de patojos que andan metidos en el stand-up y todo ese rollo? Pero, al menos de mi lado, he observado que ahí, si no falta de preparación, hay falta de identidad. Como que ya se están tirando mucho al rollo, como queriéndosele pegar a los mexicanos. No sé si yo estoy equivocado. Y como que lo muy chapín, lo local, se está quedando como en el tintero. No sé cómo lo observas vos. Es que son otra generación que trabajan para otra generación. De la nueva generación. Hay mucha influencia, por supuesto, de los comediantes mexicanos, por supuesto. De por sí, lamentablemente, nosotros no producimos mucho espectáculo a nivel televisión. Lamentablemente, toda la vida ha sido así que no apoyamos a lo nuestro. Hasta se ve en el fútbol. Es el peor de Argentina. Pero como es argentino, allá jugaba en la tercera división y de cambio, pero aquí es el estelar, es el estrés argentino. Lamentablemente, algo así, ¿verdad? No tengo nada en contra de los argentinos, de verdad, no. Pero es un ejemplo. Igual con los artistas. Tal vez no canta nada, pero tiene un show. Viene de afuera y pagan 400, 800, 1000, la mesa 2000. Es como cuando viene la guerra de chistes aquí a Guatemala. Por ejemplo. Entonces, todo el mundo se desborda y a lo nacional no le brinda eso. Por lo tanto, prácticamente no tenemos show business. Ese es mi punto de vista muy personal. Bueno, tenemos show business realmente en Guatemala. Prueba de ello es que no hay un montón de programas así como de tipo aquí a la pata y chapó y va ventaneando. A que no adivinan a quién vimos en Miraflores y andaba con un look que dejaba mucho que desear. O sea, eso no da. No, no, no. A que no adivinan cómo encontramos a Chicote. En la terminal. Al principio pensamos que llevaba un sombrero arriba y uno abajo hasta que nos dimos cuenta que eran dos personas. Iba abrazado con otro, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, el show business lamentablemente no es. Entonces, yo te diría, pues, yo creo que los chicos se adaptan. Todos nos adaptamos. Claro. Entonces, pues, estando peros jóvenes le están haciendo stand-up a la gente como es su medio. Lo que pasa es que nosotros hablamos de ciertas cosas porque miramos ciertas cosas, entendemos ciertos temas porque es nuestro rollo. Pero el de ellos es diferente. Inclusive ahorita si miras, miran mucho a este cuate que se fue a Escamilla. Está arriba y él la hace comer. Tipo mexicano, ¿verdad? Entonces, también lo que ellos viven, las trabajos de ahora. Acuérdate que en nuestro tiempo de jóvenes pues no existía el call center bilingüe. Entonces, todo lo que ellos viven y que va muy pegado, porque eso, por ejemplo, el call center no trabaja la gran mayoría para empresas guatemaltecas. Atienden llamadas del extranjero, de Estados Unidos. De Estados Unidos, español e inglés, con gente que haya mucho mexicano. Hay call centers que trabajan para Europa. Entonces, ellos, lo que ellos entienden, lo que está en su medio. En su medio. Exacto. Entonces, yo creería que, pues, para nosotros tal vez uno se queda así como cri cri. Sí, no, no. Pero ellos lo entienden re bien. Andan en ese rollo, sí. Porque, por ejemplo, yo hace muchos años trabajé en un call center. Yo entiendo, por ejemplo, alguien decía. Ah, de ahí lo del inglés, entonces. De ahí lo de... Es como de mi aldea, sí, Jalan, va, porque es el primer idioma. Y el idioma materno, va. Entonces, me recuerdo... De Long Beach. De Playa Grande. Ah, no, 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 no. Tampoco usas palabras así. No. Es una profesión. De New York. Mira, entonces, me recuerdo yo que una instrucción que había en el call center, no podías hablar en español aunque estuvieras fuera de llamada. O sea, si aquí estábamos en llamada y ahí atrás tenías que hablar de inglés porque esa cuenta no permitía. Entonces, afuera en el Facebook y todo decían. Ay, los de los call centers que andan en los elevadores y que ya se creen gringos, están tan acostumbrados. Claro. Ya. Entonces, ponete, de ahí sale humor. De ahí sale humor que solo los de ese medio entenderán re bien. Qué interesante. Entonces, sí te diría, pues, lamentablemente, sí estamos muy influenciados. Pues, cada vez la identidad se ha perdido. Nunca hemos sido caracterizados por eso. Claro. Y ahora menos. Bueno, pues, excelente. Gracias, Chino, por estar. Héctor, perdón, don Héctor, con nosotros acá. Bueno, pues, pilas, entonces, gracias ahí por haber aceptado estar acá en este programa. De verdad, fue un verdadero gusto venir a hablar babosadas aquí con vos. No, gracias por la invitación. Yo sé, yo solo invitás grandes estrellas. Y hoy no pudo venir nadie y, pues. Entonces, dije, sí, es que. Dijeron, aunque sea el chino, ojalá te. No se voce. Aunque sea vos, vení. Pues, hay que poner a alguien, dijo. Sí. Pero nos salió mejor que con la estrella que iba a venir. A la que es grande. Pero, ¿sabes? Como dijo la Laura Bozzo, que salga el desgraciado. Bueno, pues, muchas gracias. Quédense entonces siempre. Síganos en nuestras redes sociales. Y este fue otro segmento más de su programa TGGW. Hasta la próxima. Bueno, y quiero darle gracias, antes de retirarme de esta entrevista, a todas las personas que han, pues, mandado sus muestras de cariño por las redes. Y en qué buen mes, porque estamos en el mes del amor, de la amistad, del cariño. Miren, nosotros acabamos de tener un show el 14 de febrero y fue una experiencia muy bonita. Estaba lleno de parejas, seguidores, fans y también de otras parejas, pues, que ya no cacharon espacio en el Omni. Y, pues, fueron a ver nuestro show, aunque sea. Entonces, miren, esas muestras de cariño son las que uno no puede dejar pasar, ¿verdad? Miren, y hablando del amor tan lindo, yo no sé quiénes que estén viendo estén casados, quienes estén de novios, pero miren, de novios, es una época tan bonita. Es una época tan llena de romanticismo, tan llena de detalles, tan llena de hipocresía. Porque es cierto, a ver, cuando uno está de novio, de varón, miren ustedes, uno se muere por los detalles. Uno ahí está que le anda comprando una supulserita, una sucadenita, que te vas al mercado a comprar aquellos paquetitos de aretes de dos por cinco y todavía lo cortas a la mitad, dos cincuenta un día, dos cincuenta el otro. Eso se llama economía básica. Porque, mire, cuando uno está de novio, cuida cada detalle. No digamos los que han sido como yo, pues yo soy de barrio, yo vengo de barrio pobre y uno pues tiene que premeditar hasta para invitar a salir a la novia. Por primera vez, uno lo anticipa con 20 días de anticipación. Motivo, razón o circunstancia, guardar pistillo, papito. Porque en el vocabulario del novio, una palabra que no existe es ni pequeño ni barato. Así que uno, recibís tu primera quincena y la guardás, papito. Casi no te hartás. A pan y agua pasás. Cuando recibís la segunda quincena, decís, uff, yo creo que ya me alcanza. Entonces llegas con la patoja y le decís, mi amor, tú y yo nunca hemos salido. Te quiero invitar al cine. Y como ella también está en esa etapa de hipocresía que te dice, ay, no, mi amor, no quiero que gastes. Casada, la quiero ver. Pero en esa etapa, pues allá le decís, no, mi amor, bien. Vengo por ti el domingo a las dos de la tarde para ir al cine. Y ella sí, va. Y llega ese domingo a las dos de la tarde. Para ese momento, mucha, toda la vida hemos andado a pata. Pero ese domingo llegamos en carro, prestado, alquilado o hueviado, pero llegamos en carro. No, no, yo me huevié uno. En serio, como ni manejar bien podía, en pura primera iba así. Llegas a la casa de tu traida y en esa etapa no le bocinas, Dios guarde. Apagas el carro, te bajas, vas a tocarle la puerta, ella sale, le abrís la puerta del carro, ella se mete y antes de arrancar le preguntas a dónde quiere ir. Mi amor, ¿a dónde te gustaría ir? Y ella elige el cine más barato. En mi tiempo eran a Los Cápitos, a Los Cápitos. Y yo así todo indignado, ¿cómo te voy a llevar a Los Cápitos a ti? Para ti lo mejor, no por algo te dejaste hartar 15 días. El cine más caquero de mi tiempo era el del centro comercial Los Próceres. Lo acababan de abrir. Le dije, te voy a llevar a Los Próceres. Y así, va. Y ahí iba otra vez en pura primera. Y hasta ella me dijo, ay, mi amor, cómo brinca el carro. Ah, sí, le dije, es que también está emocionado que venís conmigo. Llegué a Próceres con el carro casi fundido y a la cola para comprar las entradas. Varones, ¿qué nos gusta ver a nosotros? Plomazos, guamazos, acción o una buena fumada de ciencia ficción. Va tipo el avatar. ¿Qué le gusta ver a las mujeres? Comedia romántica. Ahí estábamos en la fila, miren, del cine. Cuando vemos viendo la cartelera, papito, se acaba de estrenar Terminator 2. Uh, lo grum, hasta el corazón me empezó a hacer así mi... Toton, toton, toton. Toton, toton, toton. Un ojo se me puso rojo. Yo estaba escaneando a la mara. Y cuando voy viendo a la par, Titanic. Y como le tenés que preguntar a ella qué quiere ver, porque en la etapa de hipocresía sí te interesa lo que ella quiere. Mi amor, ¿cuál te gustaría ver? Y vos por dentro diciendo así, The Sea Terminator, The Sea Terminator, The Sea Terminator. Y viene ella y te dice Titanic. Y vos... Claro, por dentro, por fuera tenés una tu cara de hipocresía. Todavía le decís, la misma te iba a decir yo, mi amor. Y vas para la taquía, para que sepan, así como ustedes en sus trabajos, los capacitan para mejorar las ventas, seguridad industrial, atención al cliente. A los de los cines los capacitan para identificar novios y sacarles hasta el último centavo que llevan. La identificar es fácil, vos llevas una a tu cara de mull y solo viéndola a ella todo el tiempo. Yo que iba para el de la taquía, ella me había echado color que iba de novio. Me estaba recibiendo con una sonrisa así de, te voy a trabar. Yo que llego y le digo, mira, me das dos entradas para Titanic. Vaya, dice. Pero mire, esa película acaba de venir en la nueva tecnología 3D. Mira, de novio tenés la capacidad de partir los ojos en dos, con un ojo la seguís viendo ahí y con el otro buscás el precio. Voy viendo que el 3D valía 55 que sales cada entrada, 110 que sale las mendigas, dos entradas. Y vos así, mirás pasar los almuerzos de toda una semana así enfrente tú. Pero vos por fuera hagámonalo. Ah, sí, sí, para ella lo mejor 3D, 4D, lo que querrás. Y sacas tu dinero y pagas. Y te vas para adentro. Y cometés la segunda peor burrada que puedes. Te la llevas a la dulcería. Es que como uno de niño se recordaba que el que te llevaba iba a la, compraba las entradas y se iba a la dulcería. Lo que uno no se recuerda en ese momento es que tu papá, ustedes eran 3, solo compraba un agua grande y una caja de poporopo grande. Si querías, bueno, y si no, igual yo. Entonces vine y yo le dije, mi amor, ¿quieres algo de la dulcería? Y así, ay no, tú sabes que yo casi no como. De novia, ¿va? Entonces vengo yo y le digo, no, bien, no, bien, mi amor, ¿a ti te gustan los poporopos? Venite. Yo que me voy para el de la dulcería y ya me había echado color que andaba de novio. Me estaba recibiendo con una sonrisa más grande. La trabada iba a ser más grande. Vengo yo y le digo, mira, ¿tenés poporopos? Sí. Y como sabe qué palabra no le gusta a uno de novio, le dice, ¿querés caja pequeña? Ya la resalta, mediana, grande, le dije yo. Te voy a pedir agua grande. Todo lo que yo te pido hoy es grande. Uno ya está mandando el mensaje. Ah, de que con uno todo es grande. Hasta que se entere la verdad, pero ahí ya es muy tarde, ¿va? Entonces me dijo, vaya, me dijo, la caja de poporopos vale 55 que sale. Y yo, ¿ah? ¿Eh? ¿55? Sí, me dijo. Puchica, dije yo, ¿qué? ¿Es caja coleccionable? ¿Trae la lotería alrededor o qué? Porque el poporopo son dos cincuenta de maicillo en harina hirviendo y sale esa babosada. Pues está bueno, le dije yo, dame esa caja de poporopo. ¿La quieres salada o acaramelada? Me dice, y voy buscando el precio del acaramelado. Veinticinco que sale más. Ochenta que sale la mendiga caja de poporopo. Y como le tienes que preguntar a ella, le decía, mi amor, ¿querés acaramelado o salado? Y uno así por dentro, desisalado, desisalado. Son veinticinco que sale. Y viene ella y dice, ay, no sé por qué los dos me gustan. ¿Para qué dijo eso? Viene el otro que está en el mostrador ahí, que no tiene quien celebrarle el 10 de mayo. Y dice, mire, la caja de acaramelado vale ochenta, pero por veinte que sale más le pongo una división y le pongo mitad salado y mitad caramelado. Sí, que sale la mendiga caja de poporopo. Y ahí se habla ella, dice, esa me llama la atención. Dame una caja de poporopo de esa, mix, y me da dos aguas, pequeñas, grandes, pedacitos de mi alma, grandes. Total, que dice, ya llevaba la caja de poporopo, me zampan treinta quetzales, un litro de gaseosa para cada uno, ciento sesenta quetzales. Y aquí es donde viene el poder de los novios que tienen que tener. Tienen que poder contar y saber hasta qué denominación es cada billete, solo con las yemas de los dedos. Uno se mete la mano a la bolsa y dice, este es de a cien, este que está más viejito es de a cincuenta, el que trae una esquina doblada es de a veinte, el otro es de a diez, ciento ochenta, tengo todavía ciento sesenta, me quedan veinte, quince de gasolina, cinco del parqueo, estoy hecho. Y yo dije, va, dame eso, pues. Pero él no estaba contento. Ese desgraciado olía a mi billetío de a veinte. Cuando estaba sirviendo las aguas le dice, ay, mire, ¿y qué película van a ver? Y ella toda emocionada, Titanic. Eso es buenísimo a usted, pero mire, esa dura más de dos horas, les va a dar hambre. Y yo, ala, qué rijuela. Si con poporopos y agua iban ciento sesenta quetzales, veinte quetzales, no me iban a hacer ni cosquías. Ah, pero me dijo, hay hot dogs. Ay, dije yo, los chucos de mi tiempo, tres quetzales valían. Tres y tres, seis, me quedan catorce, cinco de parqueo, nueve de gasolina, no me quedo tirado, dije yo. Y están en oferta, dijo, ah, dos por cinco, dije yo, ay, me quedan cinco de parqueo, diez de gasolina. Mira, mire, me dice, el hot dog grande normalmente vale treinta y dos, pero ahorita está en oferta veintisiete. Y si se lleva los dos, dos por cincuenta y así.